¿Ya está grabando? Ya, yo creo que sí. ¿Cómo están? Muy bien chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a todos en un nuevo video para el canal. Y esta vez les traigo un repelón que a mí y te preguntas, GameFlow, ¿por qué estás tan guapo en el día de hoy? Amigos, que no, ni tan sexy que hasta que me pudo subir en la bicicleta y puedo andar así en la calle. Pero yo dije, no. Este es otro video muy diferente que voy a hacer a los otros videos anteriores, porque a mí viene que a mí viene que si a mí vienen, le das like. Pero si no a mí vienen, igualmente le das like porque se me da la gana. ¡Cumplo años, sí señores! ¡Vamos a hacer fiesta! Pero hay un problema. Este video puede ir sin editar o editar. Así que espero que vaya editado. Bueno, yo espero. Bueno, no sé. Pero bueno gente, en el caso que en el día de hoy mi vida es tan elegante y purez. GameFlow, ¿ya te pasa? Yo sé que ya me pasé. Yo sé que este cuerpo no se ve todos los días, carajo, pero no estamos hablando de eso. El punto es que me han dado mis regalos por mis cumpleaños. Y de hecho cumplí hace una semana atrás. O sea, no, 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 no. Estúpido. A ver, no. De hecho cumplí hace un mes atrás. O sea, y te preguntas ¿Por qué carajos hago este video ahorita? Porque se me da la gana, amigo. Es que mira, les voy a contar un repelón rápidamente. Antes de comenzar. Este, cuando cumplí años, por motivo del COVID-19, no pudimos hacer ni una fiesta, amigo. pero que es más que ni una torta. Pero, me han dicho te vamos a dar regalos. Así que me quedé esperando todos los días y hasta hoy día gran coincidencia. Así que vamos a abrir los regalos. Bueno, el primer regalo que tengo acá mi querido amigo un perfume Eibon Eibon No, 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 no. Es un perfume Yambal si no me equivoco, miren aquí. Yambal que dice Yambal bueno, ahí creo que se ve y ahí también tengo otra funda sino que esa la voy a abrir después porque estamos este es un perfume Yambal, amigo. Este es el primer regalo de mi cumpleaños que me dieron cuando cumplía hace un mes atrás y mira, lo voy a abrir. A ver. Oh my God. Oh. Mira que está yendo. No, no es, no es ningún, cualquier cosa está yendo. Mira. Mira. Huele a la coca. No, perdón, perdón. Huele a perfume. Y no, en serio. Sí, huele rico. Bueno, perdón, perdón, perdón. Ya, dejémonos de patalar. Así que este fue el regalo de mi tía para que no conocen a mi tía. Mi tía fue la persona que me acompañó hace un video atrás. O sea, que yo subí atrás que yo estaba grabando la reacción en la playa. Entonces mi tía ella fue que o sea, me acompañó alrededor del video. Pero bueno. Gracias tía. Mucho cariño de tu sobrino. Bueno, ahora sí. Vamos al segundo regalo que me dieron que es esta funda que están viendo mis queridos. Esta funda de regalo. Y aquí dice algo. Se lleva. Dice aquí. Dice Jackson. En un... Ay, estoy ciego. A ver. Jackson. En tu cumpleaños ten siempre el Salmo 1.16. El regalo de parte de tus abuelitos. Gracias abuelos. Así que vamos a ver. Vamos a abrirlo en tres. Dos. Uno. Oh my God. Oh my God. Miren, miren, miren. Tras que viene este... Creo que es unas cobijas. Tras que viene esto amigos. Miren lo que tengo. Un libro que me ha regalado. Dice. ¿Con quién me casaré? Este libro es la pepa amigos. Miren, miren amigos. Dice. ¿Con quién me casaré? Pues yo no tengo ni idea con quién me voy a casar. Pero la verdad mi abuelo me olvidó de esta edad porque me pensó hay que dárselo hay que dárselo a mi nieto querido. Gracias abuelo. Lo voy a meter otra vez a la funda y vamos a abrir aquí las sábanas. Que no la abierto en un mes. ¿Tú sabes? En un mes. Y de hecho le dije a mi abuelo que dormía con ella pero, o sea dormía sí pero nunca la abierto amigos. A ver la abrimos y oh my god oh my god wow miren eso es una cobija muy linda. Ay mira ya viene con o sea no la quiero abrir toda porque luego no no pero o sea muy bonita la cobija es para dormir en la noche por eso no estaba subiendo videos porque estaba esperando el momento justo que me entregaron todos los regalos para hacer el video oh my god ahora lo voy a poner otra vez en su lugar a ver espérate este ay espérate métete entra 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 es que no quiere entrar ya ahí entró ahí entró perdóneme si lo metía a las abajadas que no quiso entrar y aquí está el papel ¿cómo se llama? así que bueno guardamos esto bueno vamos al tercer regalo si no me equivoco que es mi tío me ha regalado un reloj amigos mírenlo aquí mírenlo aquí hermoso pero te preguntarás si esto ya está usado no amigo de hecho el reloj venía en una en una envoltura sino que ah o sea me puse muy complicado para sacar este reloj entonces la envoltura si la tengo pero no piense que es que ya lo tenía hasta mira hasta mira que es nuevo amigo mira que es nuevo el reloj a ver mira mira hasta vidria es si no me equivoco puma sumamente original te preguntarás esto no es original mi querido amigo lo que tú estás viendo es original mira lo viro es que no se ve ahí estoy grabando con el teléfono pero mira mira que hay que enfoque por favor puma puma y bueno y dice todo eso pero gracias tío me lo pongo me lo voy a poner a ver es que tengo complicaciones para ponerme un reloj a ver me pongo este velu vamos a ver me lo sigo poniendo es que what the fuck a ver me lo pongo me lo pongo me lo pongo me lo pongo y listo bueno lo voy a dejar ahí lo voy a dejar ahí porque si no bueno ya lo dejo ahí y vamos al último regalo que me ha llegado bueno justamente hoy día me ha llegado un regalo mira ahora mira antes los regalos lo daban así carajo ahora lo dan en fondo es que me dio que o sea yo sé que mi tía con tanto amor y esfuerzo me lo dio pero pero o sea no tuvo tiempo para comprar el regalo pero me lo dio en fondo así que yo creo que vamos a ver lo que es ay oh my god what the fuck como se llama esta marca no me recuerdo o sea si sé como es pero no me recuerdo el nombre pero mira esta camisa me dan ganas de ponérmela es que es que si ya tengo calor tengo no 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 me la voy a quitar pero pero así está bien pero bueno y te preguntarás es que tengo muchos regalos de abrir y o sea y el video se puede poner un poco largo y bueno y no queremos eso así que bueno yo lo hago hasta aquí espero que dejes tu like y regalame un pulgar de arriba porque estamos cerca cerquitita falta poco para llegar a los 100 suscriptores si llegamos a los 100 suscriptores voy a hacer un video especial este y se están preguntando lo que tengo ya atrás amigo y justo tengo que grabar con la silla de la vieja antigua pero mira amigo tú no sabes de qué marca es esa bicicleta esa bicicleta no es cualquier marca amigo mira chévere y te preguntarás esto no es chévere tú le pintaste yo le pinté amigo es que todo tengo todo te lo tengo que mostrar mira amigo todo tengo es que no hay muy espacio aquí y no sé cómo quieres que te diga que te lo muestre a ver voy a voy a tratar de coger el celular porque esta bicicleta me lo me lo regaló mi abuelo y mi abuelo ahora miren a ver vamos a ver la bicicleta ok amigos ya estamos aquí en la parte final yo estoy grabando con mi teléfono y miren es Chevrolet justo yo le puse mi nombre para que no se haga chorizo miren aquí está 27,5 amigos 27,5 tracker 27,5 y aquí lleva la marca Neko es una marca de la empresa que trabaja y aquí está este el Chevrolet que está todo esto de aquí si no me equivoco y que más hay en la parte de acá también miren como se ve miren 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 que yo le saco y no puedo pero es es una belleza voy a hacer otro video vlogs si este video llega a más de 50 likes vamos a hacer un video en las palmas con esta bicicleta así que déjenme su like bueno amigos yo me despido espero que te haya gustado este video como siempre deja tu like porque como ya lo voy a decir otra vez estamos a punto de subir a los 100 suscriptores bueno falta poco este como unos unos 30 20 bueno no sé pero vamos a hacer un video especial viene el especial por navidad que vamos a hacer otra actividad con los niños bueno gente yo me despido espero que haces tu like otra vez lo repito suscríbete a este canal porque va a estar de mucho humor y bueno amigos yo me voy a quitar esto porque ya tengo calor en serio y tanto tiempo para grabar gente yo me despido y nos vemos en el próximo video bye 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 this is